Estoy picando en una mina Estoy buscando un mineral Y no lo encuentro ¿Dónde podrá estar? Un diamante quiero encontrar Y no lo encuentro ¿Dónde estará? Llevo una hora No puedo más Descansar debo Y no puedo parar Un diamante quiero encontrar Y aquí sigo En este infierno Me vuelvo loco Voy a explotar Tres horas llevo Solo quiero llorar Pero un diamante Quiero encontrar La ralala La ralala La ralala La ralala Definitivo, me he vuelto loco, pego a gallinas ¿Y a qué más da? Quizás el Minecraft me quiera torturar Un diamante quiero en siete carreras y un doctorado En este tiempo me habría sacado, pero he gastado el tiempo en picar Un diamante quiero encontrar, diamante quiero encontrar Un diamante acabo de encontrar ¡Suscríbete al canal!